¿Qué es el gobierno de Juan Manuel Santos? Es una comisión de la que se burlaron mucho en una época y la llamaban comisión de absoluciones y la reemplazaría por un tribunal de autorados. Por otro lado, a los senadores y a los representantes de la Cámara se les puede permitir ser ministros o ser embajadores. Y también otra de las reformas es que al Procurador General de la Nación se lo elegiría con base en una lista presentada por el presidente de la República. Pero esencialmente el punto principal del que se habla en Colombia es de la eliminación de la reelección. En los últimos años ha habido dos presidentes reelegidos, Juan Manuel Santos, que lo fue hace pocos meses, y antes de él, Álvaro Uribe. ¿Cuál es su mirada a este asunto de eliminar la reelección en Colombia y cómo lo compararía con América Latina, donde por lo demás solo hay cuatro países en donde está prohibida la reelección, que son México, Paraguay, Guatemala y Honduras? Sí, Juan Carlos. Yo pienso que la reelección ha resultado siendo muy negativa para Colombia, sobre todo porque el Congreso nunca obedeció la orden de la Corte Constitucional cuando aprobó la reelección de hacer un proyecto de equilibrio de poderes para equilibrar todo el sistema que estaba armado sobre la idea de que había un solo mandato presidencial. Entonces, como nunca hicieron eso, se crearon una cantidad de desequilibrios, y me parece curioso que el presidente ahora presente un proyecto de equilibrio de poderes, pero es para eliminar la reelección porque no pudieron hacer lo otro. Entonces, yo creo que si igual no van a hacer lo otro, pues yo creo que sí es mejor eliminar la reelección porque lo que hemos visto es que durante los primeros cuatro años los presidentes se la pasan, es como tratando de reelegirse, que eso en principio no sería malo si fuera haciendo una cantidad de proyectos y demostrándole a la gente, digamos, que se merece en un segundo periodo, sino que mucho de la inversión se va a ese en arrendar a los congresistas para que les pongan los votos para la siguiente elección. Entonces, yo creo que eso es bastante negativo. Entonces, yo creo que esta reforma seguramente va a ayudar a volver otra vez a que la gente tiene cuatro años y durante esos cuatro años hagan su trabajo bien, si es que lo aprueban, ¿no? No estoy tan segura de que va a ser tan fácil que lo aprueben tampoco. Ay, me decía hace poco en este programa Juan Gozain, quien fuera director de Noticias RCN, de RCN Radio en Colombia, que la reelección se había convertido en Colombia en una especie de cáncer moral, que los presidentes para poder ser reelegidos hacían absolutamente de todo, se saltaban todas las barreras éticas que había. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Pues yo lo que creo es que el tema de la reelección hay que mirarle a un contexto más amplio, que es el tema de la confianza en las instituciones y sobre todo en los sistemas de escogencia y de renovación o a través de procesos electorales. Me parece que entiendo la antipatía que la reelección ha levantado en Colombia, pero es paralela al hecho de que es un país caracterizado por baja participación política en las elecciones y por una desconfianza que todavía no se ha resuelto en la pureza y la fidelidad del sistema electoral. Aquí recordando lo que fue un tema en México hace más de 100 años, cuando se convirtió en el primer país que planteó eso como un tema fundamental de su vida política, era la lucha no reelección sufragio efectivo. Pues puede que ahora logremos la no reelección de todos los grandes cargos de liderazgo de nuestro país, pero posiblemente el sufragio efectivo es todavía un pendiente de la democracia colombiana porque creo que hay que reconocer que es de los sistemas electorales más débiles que hay en el continente y por eso se plantea como después de este proyecto la posibilidad de que por iniciativa del gobierno o por iniciativa de otros sectores, por ejemplo el Centro Democrático Uribe, haya un proyecto de reforma electoral, se ha hablado de la posibilidad de que haya voto obligatorio, de desmontar un sistema de inscripciones que tenemos en Colombia, de introducirle más confiabilidad a las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, etc. Yo siento que las dos cosas van de la mano. Tenemos, como quien dice mi opinión, medio problema abordado con esta reforma que posiblemente al final podamos leerla positivamente, pero si no tocamos el tema electoral, creo que entonces no se va a solucionar de fondo esa inquietud y esa desconfianza que hay. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la reelección? Pues a ver Juan Carlos, yo lo que creo es que en América Latina o en alguna parte de América Latina nos ha quedado grande el tema de la reelección y terminamos confundiendo reelección con perpetuidad de los gobiernos indefinidamente. Lo vimos en Venezuela, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Bolivia y en Colombia en particular está clarísimo que si hay unos defectos y una distorsión. Lo que es curioso y gracioso para cualquier observador es que el presidente Juan Manuel Santos se diera cuenta de que la reelección es muy mala solo después de haber buscado él mismo la reelección. Y estamos de acuerdo con que él no tuvo que hacer ningún cambio constitucional en su favor, pero si tan mal le parecía la reelección, pues ha debido impulsar esta reforma desde su primer gobierno y encargarse, digamos, de construir unos liderazgos a futuro que no dependieran estrictamente de él. En todo caso, yo también concuerdo con Juanita en que el pronóstico es reservado, sabemos lo que entra al Congreso de la República de Colombia, pero no sabemos lo que vaya a salir. Hay que recordar lo que pasó ya en la fallida y llena de vicios y de orangutanes, que es reforma a la justicia en 2012, y es una historia que se puede repetir, entre otras cosas, Juan Carlos, Jaime y Juanita, porque lo que estamos viendo es una reforma que no solamente busca el tema de eliminar la reelección, sino una especie de colcha de retazos que le apunta a todos sin ningún orden, sin ninguna estructura, y eso me parece que puede ser muy riesgoso para el gobierno y para la misma institucionalidad del país. ¿Qué tanto puede haber en este proyecto del gobierno de Juan Manuel Santos? Un hombre que por lo demás tiene una gran distancia política, casi que un odio con su predecesor, Álvaro Uribe, que es uno de los jefes de la oposición y que hoy día es senador. ¿Qué tanto puede haber en este proyecto de intención de atajar a Uribe? Bueno, por lo menos sería uno de los efectos. No sé si las intenciones, pero es como para dejar en claro que no es bienvenido la posibilidad de reelección. Yo creo que sin duda hay que leer la política colombiana actualmente una clave de un profundo antagonismo entre estos dos líderes, el expresidente Uribe y nuestro presidente actual, presidente Santos, pero ya no solo, sino con una nueva y fortalecida alianza con su vicepresidente y posible, sin duda, heredero en largo plazo, que es el vicepresidente Vargas Lleras. Y creo que muchos de las decisiones y muchos de los debates que vamos a ver en los próximos meses van a estar de alguna u otra manera condicionados por esa clarísima rivalidad que ya se manifestó de manera contundente en el último proceso electoral en el cual el presidente Santos se desprendió de los últimos vestigios del cordón umbilical que tenía con su predecesor que de alguna manera lo había upado en su candidatura anterior. Entonces, no creo que sea realmente el único tema. Hay muchas otras incomodidades en Colombia, pero sin duda puede ser uno de los elementos que se consideraron dentro de la ecuación para armar este proyecto, que es un proyecto complejo, interesante, que aborda muchos temas al mismo tiempo. Juan Carlos, lo que a mí me parece que es un poco absurdo es presentar un proyecto de reforma política en este momento que obviamente no tiene nada que ver con los ciudadanos porque esto no garantiza ni mayor transparencia en el voto, ni mayor efectividad en el sistema electoral, ni mayor transparencia. Pero a mí lo que me parece curioso es que estamos a puertas supuestamente de la firma de un proceso de paz, uno de cuyos grandes ejes es una reforma política. Es el punto de participación política que implica crear unas circunscripciones especiales de paz, que implican una cantidad de medidas que afectan integralmente el sistema electoral. Entonces, esto quiere decir que vamos a hacer una reforma constitucional para dentro de un año, si es que los tiempos del presidente son ciertos sobre el proceso de paz, volver a hacer otra reforma política, si no una constituyente. A mí me parece que el presidente está asumiendo un riesgo muy grande, haciendo una reforma política ahora que, como dice Juan Manuel, uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale, y abrir un boquete para la Asamblea Constituyente, que es lo que Santos menos quiere, porque se viene un proceso de paz con un gran componente de reforma política. Entonces, yo sí me pregunto si esto es una pérdida de tiempo y el Congreso debería dedicarse a sacar otra cantidad de normas que el gobierno realmente necesita para que funcione todo lo demás. O sea, necesita sacar una ley de consulta previa, necesita sacar un nuevo código de minas, nada de eso en este momento. Esto va a concentrar la atención de todos los congresistas porque esto es lo que a ellos les importa. Se está anticipando, como dice Juanita León, el gobierno hizo algo para lo que debió haber esperado hasta después de la firma de un proceso de paz con las FARC, si es que hay firma. Sí, Juan Carlos, yo creo que este gobierno no aprende de los errores del pasado, del primer gobierno, y sigue tratando de darle gusto a un sector de la tribuna, de la opinión pública, porque lo que le parece al gobierno nacional es que hay que reaccionar a algunas columnas que piden una reforma, sea cual fuere la reforma. Y entonces, improvisa por ese camino, me parece que no está reflexionando y haciendo un paquete estructural realmente de impacto, sino que simplemente le da gusto a ese sector que pedía reformas y presenta una serie de reformas que incluso parecen desconectadas entre sí. Son 31 puntos que no todos tendrían, digamos, una cierta lógica y una cierta coherencia dentro de una reforma de modernización del Estado verdaderamente estructural, con una visión clara. Entonces, a mí me parece que en esa medida el presidente Santos no aprende de los errores del pasado, continúa improvisando y le puede pasar, insisto, lo mismo que le ocurrió en 2012 con esa fallida y vergonzosa reforma a la justicia.